En primer lugar, una sociedad no se suicida, no termina allí, continúa. Ahora, el tiempo de la crisis depende de muchísimos factores. Por eso se habla de crisis coyunturales, crisis estructurales, crisis histórica, crisis económica, crisis política. Bueno, cuando son segmentadas, bueno, más o menos tienen características. Si es una crisis económica, eso está estudiado. Cada 5, 8, 10 años normalmente hay fluctuación en los ciclos económicos. Y después hay lo que llaman crisis económica de corto, mediano y largo plazo, e inclusive largo plazo en la economía. En estos ciclos económicos se habla de 50 años o de un producto dominante. Nosotros en el siglo XVII lo definió el tabaco, tabaco de varina. En el siglo XIX y parte del principio del XX, el café, la economía del café fundamentalmente. Después el petróleo. En Venezuela tenemos la crisis emancipadora, que no empezó en 1810, sino que ya a finales del siglo XVIII se venía anunciando. Después tenemos la crisis de la Guerra Federal, que tampoco fue un conflicto en 1859, 60, 61, sino que era ya el conflicto de los viejos poderes que habían surgido de la independencia y los nuevos poderes o estructuras de poder que habían surgido años después. Después tuvimos la crisis de modernidad. Un país muy pobre, muy atrasado, era Venezuela para 1920, 1930. Bueno, el petróleo impactó esa sociedad y nos puso en el siglo XX. En el siglo XX y creó de un país muy pobre a un país el más próspero de América Latina. Bueno, ahora el modelo se agotó en un sistema envejecido, unas estructuras que ya no respondían a las exigencias de la sociedad y del tiempo y que había que cambiar y que no fuimos audaces en el cambio, a pesar de que se dieron tímidos pasos con la descentralización y la copre. Bueno, terminó en elegir. O sea, al menos preparado y al menos adecuado, no en términos personales, sino de simbología, de sacarnos de la crisis, que era un militar preparado para ser militar, o sea, de pensamiento único, pensamiento vertical, pensamiento rígido, etc. Y aparte de las características personales del señor Chávez. Bueno, el Mesía venezolano, que lo llamamos para que nos salve y al final nos termina hundiendo más. Bueno, entonces esta es una crisis histórica de larga duración, que lleva realmente casi medio siglo de todo lo que he contado, ¿no? Y es impredecible hasta dónde vamos a llegar, porque el nivel de destrucción es total. Ahora, puede empezarse, no resolverse, empezarse a resolver. Hay que entender que las cosas no son mágicas y que hay que construirlo. Bueno, yo aspiro que tengamos la capacidad como sociedad de generar esa respuesta, pero eso está en incertidumbre. Hasta ahora parece que seguimos cometiendo los mismos errores en vez de empezar a corregir errores. Y yo diría que eso es básicamente porque nuestras élites, y en este caso la política, no son autocríticos. O sea, no reconocen los errores. Ellos mismos no son capaces de autorreformarse. Si se siguen manejando los partidos y los grupos de poder, como si aquí no estuviera pasando nada, etc., etc. ¿Por qué no hay poderes autónomos? Al no haber poderes autónomos, evidentemente que la concentración de poder es absolutamente inconveniente, igual que la reelección. ¿Por qué no hay poderes autónomos? ¿Por qué no hay poderes autónomos? No se puede embuiciar, de manera general, a un grupo. O sea, hay gente mejor, gente peor, mejor gente, peor gente, más preparada, menos preparada. Es decir, hay una variedad inmensa. Ahora, evidentemente que nosotros tenemos políticos preparados y tenemos políticos competentes. Ortega C., filósofo español, utilizaba la palabra a la altura de los tiempos. O sea, una clase política tiene que estar a la altura de los tiempos. ¿Qué significa eso? Que tiene que leer la realidad real, no la realidad ideológica, no la realidad subjetiva, no la realidad que a mí me interesa, no la realidad que a mí me conviene. Hoy no se puede hablar solamente de un país. Tiene que identificar que estamos en el siglo XXI. Segundo lugar, que la globalización implica ciertas características regionales y globales que nos obligan a una conducta, una actitud. Y en tercer lugar, conectarse con el ser social. Que el ser social es todo. O sea, conectarse con el sector económico, con el sector empresarial, con el sector agropecuario, con el sector servicio, con el sector tal. Tiene que haber una comunicación. Si nosotros nos atenemos a las encuestas, el total de adherentes a los partidos políticos en Venezuela, incluido el PSUV, no llega al 20%. Tú le preguntas a la gente, ¿en qué partido milita? No pasa del 20%, incluido el PSUV. Y simpatizante, bueno, vamos a meterle 10 más o 15, 20% más. Pero el 60, 50% de la población no se siente representada. En Venezuela hay una crisis de representación. Ese es un problema objetivo. No hay agua, no hay luz, desapareció el salario, no hay seguridad social, sistema de salud colapsado, sistema educativo precario, vías intransitables, incomunicado el país, no producimos casi nada, estamos arruinados, etc. Esa es una realidad objetiva. Por eso se habla de más que desastre, yo diría desbarrancadero, a la destrucción de un modelo social, político y económico que venía funcionando casi durante un siglo. Bueno, frente a eso, en términos de urgencia, de coyuntura, es que la clase política entienda que lo primero primero, y la misma sociedad tiene que entender, que lo primero primero es cambiar de gobierno y de política, porque este gobierno no ha funcionado, no porque piense así o piense así, o sea esto, o sea lo otro. Eso a la larga termina siendo importante, pero irrelevante. Un gobierno tiene que funcionar. Hoy en día el arte de gobernar se reduce a una gerencia, una administración prácticamente. Entonces este gobierno no ha funcionado. Entonces al no funcionar, y como aparentemente no quieren cambiar de política, hay que pensar en cambiar el gobierno. Si el gobierno decidiera empezar una apertura democrática, cambiar de política, ser más sensato, dialogar con el país, no hay problema que el chavismo siga siendo una opción política, no hegemónica, eso sí, que no se aferre al poder. La universidad es importante evidentemente, pero hoy está tan comprometida en sus dificultades propias internas, y enmarcada en la crisis general, el salario ha afectado a todos los profesores y a todos los docentes, igual ir a la universidad. Hoy en día tenemos universidades vacías, pero no solamente por la pandemia. Ya antes de la pandemia el nivel de deserción era muy grande, y el ausentismo era muy grande, por razones estrictamente económicas. No tener para el pasaje, no haber resuelto el problema de la comida del día. Entonces, bueno, ese sistema está colapsado, de tal manera que protagonismo político como institución universitaria no lo tenemos, ni lo vamos a tener en el corto plazo. Ahora, influencia sí, porque la mayoría de los poderes de una sociedad son graduados, son egresados universitarios. Entonces, hay de influencia reducida, pero se mantiene, y hay una participación en las decisiones políticas muy menguado. Muy menguado por la crisis estructural que vive el país y que viven las propias universidades. La política exterior norteamericana en toda la vida, no de ahora, siempre ha sido consenso bipartidista en el Congreso, que es donde realmente se definen las políticas, especialmente las políticas estratégicas de seguridad nacional, con influencias en el mundo, relaciones bilaterales, multilaterales, organismos internacionales. Bueno, ya el Congreso, ante las elecciones de los Estados Unidos, acordó hacer un reconocimiento a la oposición democrática venezolana, vía Guaidó, cuando es invitado a oír directamente del Senado el discurso a la nación de Trump. Y allí fue aplaudido por la totalidad de los presentes. Y además, de manera pública, ellos han declarado que Venezuela es un país de interés nacional para Estados Unidos, por muchas razones, y entonces hay un consenso bipartidista de acompañar, no a Guaidó, a la democratización de Venezuela, por vía sanciones, por vía tal. Yo siempre he descartado la vía absurda de la invasión y tal. Nosotros no somos Grenada, nosotros no somos el canal de Panamá, no somos otras épocas, ¿no? Yo definí el arte de gobierno o la ciencia del gobierno como administración, planificación, gerencia. Bueno, la política es fundamentalmente negociación. La política funciona cuando se reconocen las diferencias y se buscan equilibrio. A veces gana uno, a veces gana otro, yo gano más, yo gano menos, pero es que en la política tú no puedes crear el adversario político y verlo como enemigo, porque eso es la guerra. Solamente en la guerra ya se pasa la fase trágica de adversario-enemigo que cada quien busca destruir al otro como sea, hasta destruyendo el país o la humanidad. No, no, la política es negociación. Aquí hay que entender que hay que negociar. Ahora, ¿qué significa negociación? Entregarle al gobierno el alma, vender la negociación, presentarse débil a la negociación, ir ingenuo y pensar que el otro lado no te va a tratar de fregar. No, no, las negociaciones sobre pares, personas que se reconocen, que se respetan. Hay que entender el pluralismo de la negociación. Todo el mundo tiene que tratar de entenderse. Hay que negociar con los militares, porque puede haber un militar corrupto, pero yo no puedo juzgar a todos los militares y a toda la institución como corrupta, aunque esté contaminada. Por un sacerdote que deja mucho que desear, yo no puedo juzgar a la iglesia. La transición española, que tanto se cita, en el 73, duró cinco años e incluyó el fallecimiento del dictador. O sea, empezó más o menos en el 73 y terminó en el 77. El Partido Socialista y el Partido Comunista en el exilio, la mayoría de sus dirigentes no reconocían la monarquía. Pero cuando entendieron que sin negociar el reconocimiento de la monarquía no había negociación, aceptaron la monarquía. Aceptaron la monarquía. Eso sí, la monarquía constitucional, como debe ser una democracia moderna, una sociedad moderna. Bueno, en Venezuela, sobre el bien común, hay que entender que la política es pluralismo y la negociación seria que reconozca el adversario y se respete entre ambos es exigencia del bien común venezolano. Gracias por ver el video.